¿Simón el Mago era un siervo del demiurgo Yadavaot? Saludos cordiales ciudadanos del mundo, soy Leonardo en mi canal Eteísta Esotérico 1001 donde hablo sobre espiritualidad y esoterismo. Ante todo un breve resumen de mi cosmovisión personal para que se entienda mejor todo lo que viene a continuación. Un mantra de síntesis, OM, nosotros somos ondas en el océano de la presencia del Dios Altísimo. Otro mantra de síntesis, OM, yo soy la conciencia cósmica que vive en mí. Un mantra de desarrollo, OM, veneración al Dios Altísimo y a la energía universal. Consejos morales, 1. Ama al Señor Dios con todo el corazón. 2. Ama a tu prójimo como a ti mismo. 3. Haz lo que puedas y trata de no angustiarte por lo que no puedas hacer. 4. Disfruta de la vida, haz lo que quieras y a nadie dañes. Bien, he estado repasando un poco una sección del libro de San Cipriano que se dedica a reflejar las enseñanzas de Simón el Mago. Simón el Mago escribió un grimorio llamado Clavis Secretorum Coelis et Terrae, que significa Clave de los Secretos del Cielo y de la Tierra. Donde, bueno, él dio un resumen de los principios de la magia, la cabala, los misterios sórficos. Nos ha llegado muy fragmentariamente el texto de Simón el Mago. Algunos dicen que es un texto apócrifo, pero podría ser perfectamente una canalización de las enseñanzas del Espíritu de Simón el Mago. Simón el Mago es un hombre que era contemporáneo de los apóstoles. Simón el Mago era un practicante de la magia que practicaba las artes mágicas en Samaria. Simón el Mago era un samaritano. Y, bueno, cuando los apóstoles llegaron a Samaria, él bebe de la doctrina de Cristo, abandona la magia, bebe de la doctrina de Cristo, y, bueno, no obstante, él quiere también manifestar los mismos poderes que los apóstoles, pero sin practicar la magia. Trata de comprar el don del Espíritu Santo a los apóstoles, y estos le dicen que el don del Espíritu Santo no se puede comprar con dinero y lo condenan por haber hecho eso, digamos, lo reprenden por haber hecho eso. Según la leyenda, Simón el Mago después vuelve a practicar las artes mágicas y desarrolla una doctrina propia cercana al gnosticismo. Según su doctrina, Dios había creado el cielo y la tierra y había creado a Enoya, su pensamiento. Y a través de Enoya, Dios creó a los ángeles. Y, bueno, acá es donde entra un poco el pensamiento de Simón, ya un poco retorcido, ¿no? Dice que Enoya, digamos que los ángeles sufrieron una envidia hacia Enoya y la encarcelaron en un cuerpo material para que se reencarne muchas veces. Enoya o Sofía, entonces pierde su conciencia divina y vaga por la tierra como una humana. Entonces, el propio Simón, que cree ser un reflejo de Dios, busca a su Enoya y la encuentra en una prostituta llamada Elena. La saca de esa vida y, bueno, él proclama ser un reflejo de Dios Padre y Enoya sería algo así como el Espíritu Santo. Entonces, él sería el hijo y Elena sería el Espíritu Santo. Algo así desarrolló Simón el Mago y, bueno, esa era su doctrina. En parte, su doctrina mágica era un poco más, era distinta porque es anterior a su encuentro con el cristianismo. Básicamente, como todos los magos, creía en un Espíritu Supremo y después abajo había un montón de espíritus. Y entre el Espíritu Supremo y ese montón de espíritus estaba la energía universal a la que él llamaba fluido magnético y también luz astral. Por medio de la voluntad, él entraba en contacto con este fluido magnético y lograba realizar sus portentos. Se decía que él era un mago muy poderoso. En un momento se dice que Pedro y Simón se volvieron a encontrar y se pelearon. Hubo una controversia entre ellos. Pedro le instaba a Simón para que volviera al cristianismo y Simón decía no, yo me quedo con la magia y con mi doctrina. Entonces dijo yo puedo elevarme al cielo por mi propio impulso y sin alas y se elevó al cielo haciendo uso del fluido magnético universal. Pero se dice que Pedro le rezó a Dios para que haga caer a Simón el mago y Simón el mago cayó o sea se estaba elevando al cielo pero cayó y se rompió la pierna. Y ahí digamos perdió la discusión con Simón con Pedro con el apóstol Pedro. Y después no se sabe mucho más sobre Simón el mago y su vida. Se cree que algunos creen que la doctrina de Simón el mago continuó durante un tiempo y que luego se transformó en el gnosticismo. Hay gente que Simón el mago hay gente que dice que Simón el mago no existió y que en realidad Simón el mago era el apóstol Pedro y que estaba en conflicto con Pablo el apóstol Pablo estaba en conflicto con el apóstol Pedro o sea que Simón el mago era el apóstol Pablo. Bueno puede ser también este no se sabe mucho sobre el tema. Hay gente que dice que Simón el mago era un ser de gran adelanto espiritual y hay gente que dice que Simón el mago no era una persona de gran adelanto espiritual pero que tenía una facilidad natural para entrar en conexión con el fluido magnético universal. A través de su fuerza de voluntad a veces complementaba con el poder de su imaginación o de su autosugestión él podía poner en conmoción al fluido magnético y realizar ciertos portentos. En su libro Clave de los secretos del cielo y de la tierra Simón el mago dice que bueno que Salomón el rey Salomón se valía de su anillo y de la evocación a los espíritus para realizar portentos pero que él mismo Simón el mago había entrado en contacto con el fluido magnético y que no necesitaba tanto de la evocación de otros espíritus. Eso es lo que dice Simón el mago en su libro y reincide en que Elena su pareja es la encarnación de Enoya en la tierra y que él sería algo así como el reflejo de Dios Padre en la tierra. Lo que yo pienso sobre eso es lo siguiente Simón el mago podría ser una entidad distinta a Pablo de Tarso o podría ser el mismo pero supongamos por un momento que es una persona distinta de Pablo de Tarso no creo que haya originado el gnosticismo para mí la agnosis es algo eterno es anterior a Jesús inclusive pero es posible que Simón el mago haya encontrado a su alma gemela a su espíritu afín que era la pareja con la que él después entró en matrimonio o hizo pareja Elena o sea él encontró a su alma gemela y no solo Simón el mago sino que todos somos reflejos de la luz del padre o sea todos somos emanaciones del padre todos somos emanaciones de Dios padre pero eso de que él es el reflejo del padre y que Elena sería la encarnación de Enoya o Sofía en la tierra bueno no eso no eso no eso ya es mistificar mucho las cosas o exagerar mucho no 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 él es un reflejo del padre como lo somos todos nosotros y bueno se alegró mucho al haber encontrado su alma gemela en la tierra también es verdad que tenía digamos un cierto grado de soberbia eso de que no se quería valer de los espíritus porque decía que su fluido magnético era lo suficientemente poderoso como para no hacer eso es un poco exagerado ahí creo que se le subieron un poco los humos a la cabeza a Simón el Mago podemos hacer un poco las dos cosas trabajar con Dios y con entidades espirituales elevadas que nos ayuden y también entrar en contacto directamente con el fluido magnético a través de la voluntad y de una excitación de la imaginación la práctica de la visualización creativa que utilizamos hoy en día pero Simón el Mago es un ser de luz o es un ser de oscuridad para mí hay mucha sabiduría en Simón el Mago e interpretando sus enseñanzas incluso su herejía esotéricamente hasta tiene algo de sentido yo digamos esotéricamente no no he trabajado nunca con esta entidad pero sí he bebido de sus enseñanzas así que creo que hay luz en las enseñanzas de Simón el Mago ¿qué más les puedo decir? ¿era un siervo de Yaldabaoth del demiurgo oscuro co-creador del plano físico que nos aparta de la agnosis de la chispa divina interior? miren posiblemente Simón el Mago trabajaba con muchas entidades espirituales pero no lo veo como un siervo de Yaldabaoth lo veo más bien como una persona que tenía dos niveles de enseñanza parecido a Jesús en ese sentido una enseñanza externa para devotos álmicos y una enseñanza esotérica o interna para devotos más avanzados a quienes les revelaba la agnosis de la chispa divina interior de que no sólo él y Elena eran reflejos del padre sino que todos los seres somos reflejos del padre yo creo que quizás Simón el Mago daba esos dos niveles de enseñanza porque una persona que sabía muchas cosas pero bueno que lo quemó un poco su soberbia digamos era un poco soberbio pero para mí era una persona avanzada espiritualmente yo siento eso que era una persona muy avanzada espiritualmente un discípulo de Docitec un gran maestro de la magia pero no no era digamos un avatar como Jesús pero si era un hombre que sabía un montón de cosas y que bueno en vez de quedarse dentro del cristianismo prefirió cortarse por su lado y seguir su propia su propia escuela iniciática así que algo que es completamente válido pero no lo veo como un siervo de Yaldabaoth sino que lo veo más bien como una persona que vino a liberar al género humano pero no en una confrontación con el de Yaldabaoth sino que algo un poco parecido a Jesús una enseñanza interna y una enseñanza externa pero bueno por esas cuestiones de los egoísmos del ser humano de poner a este contra aquel el cristianismo después lo atacó a Simón el mago y a su enseñanza bueno tenía ganas de hablar un poquito sobre esto porque bueno me han pedido que que hable sobre este tema y no sé si he hablado antes sobre Simón el mago pero bueno aprovecho para hacerlo ahora porque realmente es un tema muy interesante no lo veo como a un ser que forme parte del plan de Yaldabaoth para ocultarnos la verdad espiritual no todo lo contrario lo veo como un ser que vino a liberarnos no al nivel de un avatar como Jesús o Buda o Krishna o al nivel de un maestro ascendido tampoco era un mago y estaba muy comido por la soberbia pero transmitió enseñanza espiritual verdadera pero a nivel simbólico no todo lo dijo tan abiertamente bueno vamos cortando aquí si quieren ver más videos como este vean más videos de este canal y suscríbanse a este canal vamos cortando aquí muchas gracias a todos por escucharme y un saludo cordial para todos paz a todos los seres gracias Gracias.